... Este es con anticipado de este primero de mayo, muy particular en el día de hoy, ¿por qué fue dividida la CGT en Córdoba? Bueno, yo digo que nosotros lo hemos dicho claramente, hemos sido los que hemos propiciado la unidad en todo momento, y los que hemos conseguido que 83 gremios estemos juntos, no somos nosotros los que nos hemos ido a otro lado. De cualquier manera, si a nosotros se nos ha acusado públicamente de querer hacer un acto para cuidar, defender u homenajear al gobierno de la provincia. Hemos sido claros, este acto no es ni a favor ni en contra del gobierno provincial, ni a favor ni en contra del gobierno nacional, ni a favor ni en contra de Hugo Moyano, secretario general de la CGT. Este es el acto en donde los trabajadores han expresado las cosas en las que están de acuerdo y las reivindicaciones que van a seguir reclamando. Las que están de acuerdo, primero con la memoria, recuperar los 33 años de la primera huelga general contra la dictadura, que hicieron grupos de dirigentes en medio de la dictadura, cuya cabeza central era en ese momento de este grupo Saulo Ubaldini. En segundo lugar, apoyar sin reservas la estatización de los recursos hidrocarburíferos, la expropiación del 51% de las acciones de YPF. Decimos claramente además como reivindicaciones que no aceptamos que haya impuestos sobre el salario y mucho menos el impuesto a las ganancias que encima es doblemente inequitativo porque cae sobre los trabajadores y no lo pagan los jueces. Espero que en el futuro nos encuentres unidos, que sigamos haciendo los esfuerzos. Yo creo que este modelo se sustenta en los trabajadores. Creo que es la única forma y que comprendamos nosotros los trabajadores como también el poder político que los trabajadores somos parte de una historia y que vamos a apuntalar, somos los que vamos a apuntalar el modelo y que haya grandeza de parte de los dirigentes. Todos tenemos que tener un poco de grandeza porque el objetivo de la Argentina es la tranquilidad de los trabajadores y la alegría de los abuelos. En el caso puntual de los bancarios los encuentran en medio de un conflicto salarial. Bueno, sí, en un conflicto que se va profundizando en el tiempo, bastante largo, bastante profundo porque las patronales no quieren dar nada más que el 18%. Son los que más ganaron, o sea, las empresas bancarias, hay que ir al Banco Central, nada más ver los resúmenes. Y nosotros estamos dispuestos a seguir discutiendo y agotando las medidas, pero vamos a empezar a profundizar. La semana que viene tenemos un cuarto intermedio hasta el miércoles, de no haber solución el día miércoles, el día jueves. La semana que viene, que capaz comencemos ya profundizando medidas. La semana que viene,